Hola soy Pad y todo eso, si uso loquendo es solo porque me dio flojera grabar mi voz. Bueno empecemos. Primero, ¿qué es Friday Night Funkin? Bueno, para este punto ya la mayoría sabe qué es eso, pero por si acaso, es un juego de ritmo creado apenas el año pasado, el cual se volvió muy popular. En este tutorial les enseñaré cómo cambiar los sprites, para poder meter a tu personaje dentro del juego. Debo destacar que los tutoriales que hagas serán con herramientas gratuitas, para que todos los puedan seguir. Ahora, primero necesitarás el programa Krita, el cual amablemente puse en la descripción como otras cosas que use en este video y otros tutoriales. Primero recolorearemos para los que se les dificulte dibujar o no quieran tardar mucho. Primero ya creado el proyecto debes empezar a pintar con la cubeta. Luego seleccionar la herramienta que estoy mostrando, y así colorear partes donde se te coloree todo. ¡Suscríbete al canal! Después solo cambia el sprite seleccionándolo tanto la imagen nueva, tanto la del zip o carpeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este sería el resultado dentro del juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora veremos cómo meter tu propio personaje. Primero debes dibujar la silueta, luego pintarlo. En esta parte yo prefiero que los bordes queden mejor usar otra capa y rellenar por abajo todo, pero prefiero explicarlo más a fondo en algún tutorial para usar Krita. Y por último copiar y pegar en cada espacio. ¡Gracias! Y cambia los sprites, ahora te debió haber quedado algo así. ¡Gracias! 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 Puedes cambiar con esta técnica también el archivo y con grid, para cambiar los iconos de los personajes, y también aplica para escenarios y las flechas. Trataré de traer más videos de tutoriales para FNF, pero por hoy es todo, creo que si no hay nada más que decir. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!